¡Ay, Dios mío, bendito, güey! Ese bailecito me despelucó. Buenas noches. Buenas noches. A todas esas hermosas damas que les gusta a los hombres que no hagan nada, que sean vagos, que no estudien. Ahora les doy mi número. Pero me tienen que llamar después del mediodía porque yo soy malo para madrugar, hermano. Claro, no, es que esto de no hacer nada no es cosa fácil. Imagínense que yo me canso de no hacer nada. Claro, por eso yo admiro y respeto mucho a los políticos, hermano. Eso de no hacer nada, ¡ay, hermano! Me ha traído a veces beneficios. Porque imagínense que el otro día atracaron a un banco y la policía, por error, me capturó a mí. Claro, yo le dije, ¡quieto! 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 ¿Usted fue el que atracó al banco? Yo le dije, no, 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 no. Yo no he hecho nada. Y me dejaron ir. Claro, claro, eso me ayudó. Eso me ayudó, pero también eso me ha perjudicado en mi vida. Claro, eso ha perjudicado en mi vida. En estos días fui donde el médico, y el médico después de hacer muchos análisis, llegó y me dijo, ¡lo comí! ¡Lo comí! ¡Ay, lo comí! ¡Lo comí! Y yo le dije, ¡lo comí! ¿Usted es sedentario? Yo le dije, no, yo soy cáncer. Él me dijo, no, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que usted mantiene mucho tiempo sentado. Yo le dije, ¡ah, sí, claro! Y él me dijo, ¿cuándo? Yo le dije, cuando voy a jugar a fútbol, que me invitan siempre, me dejan en la banca. Y él me dijo, no, lo comí, yo estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que usted es bueno para correr. Yo le dije, ¡ah, para eso sí soy bueno y bien por la mañana! Él me dijo, ¡ah, en serio! Y yo le dije, sí, claro, yo por la mañana siempre me levanto, corro las cortinas, para que no me dé el sol para seguir durmiendo. Me dijo, no, no, definitivamente con usted, yo creo que no hay nada que hacer, porque usted necesita algo que le ayude en el físico. ¿Usted qué es tal le va con la gimnasia? Yo le dije, ¡uy, no, la gimnasia es muy fea! A mí no me gusta esa vieja. ¡Uy, no, 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 no! ¡No, no me gusta! Yo le dije, ¡no, nada que hacer con usted! Yo le dije, no, la verdad, doctor, lo que pasa es que a mí no me gusta hacer nada. No, a mí no, yo soy muy perezoso. Y ese talento en mí lo descubrió mi tía, la de Buenaventura. la colombia epigenia metropolitana nazaria, la de Buenaventura. Claro, claro, ella fue la que descubrió ese talento y yo de una dije que ella era visionaria. Claro, porque yo una vez, ella estaba asando una carne y yo me dijo, ¡ay, lo comía! ¡Ay! Lo comía, hágame un favor y me pasa algo que corte. Y yo de una le pasé un limón. Ella me dijo, ¡no, comía generosa! ¡Ay! ¿Para qué me pasas un limón si eso no corta? Yo le dije, échéselo a un vasado de leche y verás. Claro. Ella me dijo, ¡seguí así, seguí así y verás que no vas a llegar a ninguna parte y vas a ser el asmerreír de todo el mundo! Visionaria, veanme. Hoy estoy acá en Estados Unidos, ¡gracias! 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 ¡Gracias!